Ahora, es importante esto que decía Santi recién desde el móvil, que esta detención surge a partir de esos chats que fueron requisados de los teléfonos de todos los acusados. Por eso se habían hecho los allanamientos pertinentes en su momento y a partir de los chats fueron encontrando otras situaciones que llevan a esto. Dice la noticia que lo resolvió la Cámara Criminal Porteña al confirmar su procesamiento, ahora con prisión preventiva, el productor se entregó de manera voluntaria, también esto hay que decirlo, confirmó el procesamiento de la prisión preventiva, imputado por corrupción de menores, es un delito a los que muchos no le dan importancia pero puede llevar a varios a la cárcel y exhibiciones obscenas y como miembro de una asociación ilícita, como decía Santiago, que actuó durante más de 20 años. El juez de instrucción que le había otorgado la escarcelación deberá ahora proceder a su inmediata detención, que ahora se entregó esta tarde, acompañado por su abogado y algunos familiares en la sede de la fiscalía en su hipacha al 1100.